Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de Inmediato con el resumen de las noticias más destacadas de esta semana. Las comunidades organizadas del Estado de La Guaira junto al Gobierno Nacional y Regional crearán un mapa de soluciones para la optimización de los servicios básicos durante el primer Congreso de Servicios Públicos desarrollado en la entidad. Hemos iniciado este Congreso Nacional de Servicios Públicos Capítulo La Guaira, donde durante el día se va a debatir en siete mesas de trabajo un conjunto de conclusiones, opiniones, saberes de las comunidades organizadas. 687 comunidades organizadas hay aquí en el Estado de La Guaira y van a debatir sobre diferentes temas de los servicios públicos para construir un mapa de soluciones. También se conformarán las Brigadas de Gestión Popular de los Servicios Públicos, a través de las cuales se formularán propuestas y soluciones para mejorar el suministro de agua potable, energía eléctrica, transporte, entre otros. Se realizó la entrega de 950 transformadores de diferentes potencias que fueron rehabilitados en el taller de recuperación de estos equipos y que serán distribuidos en el territorio nacional. Autoridades del Gobierno Revolucionario diseñan el Sistema Integral Nacional de Atención de Vías Expresas, que contará con un equipo multidisciplinario, tanto de la Vicepresidencia de Servicios, como del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con conexión las 24 horas del día, además de servicios de mecánica automotriz y refugio para los transportistas. El presidente de Corpoelec, ingeniero José Luis Betancur, realizó un recorrido por las instalaciones de la planta Picure en el estado de La Guaira para inspeccionar los trabajos de recuperación del lugar y garantizar la confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Fuerza Trabajadora de Corpoelec, en los estados Falcón, Lara y Zulia, realizan lavado de interruptores y otros equipos de potencia ubicados en 10 subestaciones eléctricas para garantizar la operatividad y óptimo funcionamiento de las instalaciones. Hemos llegado al final de esta edición, recuerda que puedes ampliar cada una de estas noticias a través de nuestras redes sociales.